Seguimos sumando. Espacios ideales para la formación de los alumnos técnicos tucumanos. Los 746 estudiantes de la Escuela Técnica Nº 1 de Alberdi tienen un taller de electromecánica más amplio y un salón de uso múltiple. Con el objetivo de prevenir el delito y brindar más seguridad a los ciudadanos de Lules, cuatro motos, quedando equipadas las comisarías de la Reducción y de San Isidro. Y en el marco del plan más cerca, nuevos lugares de esparcimiento con caminería, juegos infantiles y alumbrado. Representantes de países latinoamericanos conocieron en la muestra Tecnópolis el yogurito, el complemento nutricional, resultado de políticas públicas de inclusión, que se elabora en la provincia y acompaña el crecimiento de los alumnos tucumanos. Gobierno de Tucumán. Hacemos una nueva provincia. Trabajando fuerte.